Con una prueba de sangre se podrían detectar más de 50 tipos de cáncer, incluso antes de que aparezcan síntomas, de acuerdo con una investigación publicada en la revista Annals of Oncology. Investigadores señalaron que en ensayos clínicos esta prueba fue capaz de identificar el tejido en el que se originó el cáncer en un 96% y tuvo una tasa de error de solo 0.7%. El funcionamiento de la prueba consiste en la detección del ADN que mandan los tumores a la sangre, para lo cual se utilizó un clasificador de aprendizaje automático para predecir la presencia y tipo de cáncer. Esta prueba podría ayudar a los proveedores de la atención médica a dirigir los próximos pasos para el diagnóstico y atención de las neoplasias.